Buenos días, aguamigas. Aquí cada día charlamos y tejemos, hijas. Cada día. Hoy estamos terminando el cojín. Sí, por fin. Con ganas de terminarlo. De verdad, de verdad. Hoy ya empezamos con el bordadito porque, hijas, despeje, despeje. Hoy voy a bordar y mañana ya voy a ver lo que hago. Me queda la visera, o sea, ponerle una viserita al gorro. Me quedan las orejas y me quedan las manos y brazos. Tres cositas, tres cositas. No son muchas, pero me está cansando ya, me está cansando ya. Ah, esto igual lo dejo para el fin de semana. Hoy, hoy para vosotras es... Uy, no sé qué día vivo, ¿eh? Hoy es jueves para mí, viernes para vosotras. Igual el fin de semana... ¡Ay, no! Este fin de semana tengo gente por casa. Bueno, ya veremos. ¿Veis? Nos ponemos que llego tarde. Ahora os explico. Venga, que esto ya grava, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí tenemos al suso dicho, ¿vale? Y aquí, tal como os dije ayer, aparte de que está lleno de pelos, esto en el primer lavado se va a ir. Pues esto, aparte de que está lleno de pelos, aquí le vamos a poner unos ojitos y le vamos a poner una naricilla. ¿Vale? Ahora vamos a ganchillear la naricita, ¿vale? A tejer la naricita. Y así ya nos despedimos por un rato del mamotreto gordo. Oye, que es enorme este traste, es enorme. ¿Ves? Aquí dice no sé. No sé si sabe, pero sí, no sé, no sé. Venga, pues el no sé. El no sé, la naricilla la vamos a hacer de negri. Sí, sí, porque todas las narices son negras, fijaos, ¿veis? Es muy facilita de hacer y luego empezamos con el bordado, ¿vale? Esto y esto. Igual hacemos, no sé, y hacemos un poquito de hands o de ears. No sé. Ya lo voy a ver, ya lo voy a ver. Depende de cómo esté de humor. Sup, porque no tengo mucho tiempo y me va a sonar el despertador, el aviso, la alarma o como le quería llevar. Ay, qué... Perdonad, 10 cadenetas. Ah, vale. Y ya está. Venga, primero 10 cadenetas. Pues esto que os decía, me va a sonar el aviso en nada. En... A ver, creo que he empezado ahí 25, a las 6 y 25, que me he retrasado. A ver, momentini. ¡No veo nada! A ver, una, dos, bueno, es igual, tres. Madre de amor hermoso. Pues sí, me he retrasado. Seis es igual, siete, ocho, nueve y diez. Es que si no, con estas no las sé contar. Diez cadenetas. Estoy quinto de nex, ocho. Y luego hacemos dos, luego volvemos. Tres estrojos. ¿Qué dices? Voy a hacer lo que me plazca. Tres, 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 tres. ¿Qué dices ahora? Chalchen y stick, ¿pero qué estás contándome? Esto no tiene sentido Digo yo ¿Qué va a tener sentido esto? Voy a hacer lo que me plazca Dice, va Que os lo resumo Haces 10 sticks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Y luego dices Haces 8 sticks A partir del segundo Esta es la de subida Son 9 más la de subida Y luego haces 8 Perdón, 1 Esto es una X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Luego haces 3 1, 2 y 3 Es la subida Y luego haces 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 Que no puedes hacer 9 Tienes que hacer 7 Y un aumento Para que queden 3 en un lado y 3 en el otro Te explica fatal, hija mía Yo voy a seguir mis indicaciones Seguid vosotras estas Porque esto es una castaña pilonga Castaña pilonga Uy, estoy canterita Y no veo De verdad No veo nada No me gusta el negro Creo Creo que este comentario Ya lo he hecho muchas veces No llevo las gafas Y no me las voy a coger Que no tengo tiempo Os cuento ¿Qué os voy a contar? Esto Me hago analíticas una vez al año Para comprobar que no me falta nada Que todo me da que este año me va a faltar Porque llevo un desorden en mi vida muy gordote Sí Últimamente No como bien Solo como que marranadas Ayer hice mi primera comida Sentada con cara y ojos Que se le podía decir cena Pero es que Vamos, que la primera comida que hice bien Fue Y he hecho las 8 Ahora voy a hacer esquinita Fue a las 8 de la noche Antes había ido comiendo Picando Y no Que no Que no Que sé que no es lo que se tiene que hacer Venga Ya he hecho las 3 Los 3 puntos En el último punto Y ahora voy a volver Los horarios Son muy incómodos Y también si tengo Tengo o no Si quiero que mi hijo tenga vida social Pues tengo que aguantar Mis hijas No veo una Mierda Uy Perdonad Pero es lo que me pasa Que no veo nada No veo Estoy pinchando por Inercia Pues esto Pues esto Ayer os cuento Salí de trabajar Sobre las 2 Tenía que ir a comprar Porque es que no tenía nada Supermercado Hija Supermercado Tenía que ir a comprar Bueno Ya he llegado aquí Y en la última vuelta Aquí le voy a cascar el aumento Pues total Llegué a casa Pasadas las 3 Pasadas bastante las 3 A las 4 habíamos quedado Paralel a la piscina Quitó el marcador Y ahora dice A ver Aquí dice Punto en los 7 próximos puntos 2 puntos en un Y una cadeneta A ver Estamos aquí ¿Vale? Dice Punto en los próximos 7 puntos Pero ¿Cómo vamos a girar? No vamos a hacer ni un aumento Ni nada Esto lo voy a hacer de otro color Ay no tengo otro color Bonso Lo voy a hacer así Lo que dice Dice Punto 1 2 3 4 5 6 Y 7 Luego Dos sticks Aquí En el mismo stick Un aumento Aquí Y luego una cadeneta Y se queda tan ancha Hijas perdonad Hijas perdonad Pero aquí Aquí Ha cortado Es que no tengo más hojas Creo que no hay más hojas A ver si es que hay más hojas No, no, no Era la última hoja que tenía impresa Os fijáis Es que esto no tiene ningún sentido Esto 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 no tiene ningún sentido No Observemos Aparte de que esta Es distinta a esta Así que no tiene ningún sentido Lo que me dice la segunda round Que no Que no te lo compro No te lo compro Voy Voy a mirarme Si le queda bonito Tal como está ahora Si para mí Ya es una nariz Suficientemente bonita Que igual sí Porque si no sería muy gorda Y la tejemos Y la cosemos Uy, Dios mío Os habéis fijado Que no me ha gustado Lo que decía Si vosotros lo habéis interpretado De otra manera Que seguramente La vuestra Será la correcta Me lo decís Pero yo Ojas mías Esto no lo veo Estoy bueno Aparte de que estoy Cegatona Que no veo nada No veo nada También me pasa esto Tendría que cogerme las gafas Pero no 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 me llega a la vida No Pues no No llego A ver Uy, que dormida estoy Lo que os decía Llegué a casa A las tres y pico pasadas Mi hijo ya había comido Pero yo no, hijas A ver Lo dejo Lo pongo No veo A ver Vente tú pa' aquí Que lo voy a levantar Así un poquito Para poder ver Más o menos Por aquí Le voy a poner Sí Un poquito más abajo Si os fijáis Lo que estoy haciendo Es Con este hilo Que nos sobra De empezar la cadeneta Le he puesto El Un Un Ya está Lo he enhebrado Y Y se lo voy a Se lo voy a pasar Vale Así simplemente así y ya está y ahora ya tenemos una ubicación más o menos chuli de nuestra naricilla vale y un refuerzo y ahora le clavo un par de agujitas aquí y aquí y a coser no sé si lo veis espero que sí espero que sí total llego a las 3 de la tarde y me dijo mamá ¿te acuerdas que a las 4 nos tenemos que marchar? digo ay Dios mío tienes razón, espérate pues total no encontraba mi esto como lo arreglo no encontraba mi mi bañador luego hacer la digo como voy a ir a la piscina si no sé dónde está el bañador busca que te busque el bañador encontré el bañador luego claro mamá que no encuentro la crema solar mamá que no sé qué mamá que no sé cuántos pues tanto mamón ay no puedo a ver si así puedo que no llegué que bueno que eran las 4 menos cuarto no, las 4 menos 5 una cosa así habíamos quedado a las 4 para pasar a recoger a mi hermana la otra que no conduce bueno ya sabéis que no conduce y que la tengo que llevar por todas partes y bueno pues me fui a la piscina sin comer pensando buah ningún problema era una piscina que no había ido nunca ningún problema en el bar de la piscina pues me cojo unas patatitas o lo que sea en el bar de la piscina unas patatitas llego allí no vi ni vestuarios sí que había pero no lo sabíamos no lo supimos ver con el niño por suerte íbamos con el bañador puesto que si no hubiésemos hecho espectáculo porque no vi los vestuarios bueno total que llevábamos ya un rato y el niño me dice tengo sed mami y yo digo pues espera que voy a que voy a comprar un poco de bebida y aprovechaba y me compraba las patatas o lo que fuera y voy a la recepción y le digo oye para una agüita y unas patatas y me dice no 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 aquí no hay servicio de bar digo no me digas unas piscinas sin servicio de bar digo ah gracias venga pues nada no había servicio de bar pues no le iba a decir al niño cariño nos vamos que tengo hambre no pues a la aguanta y y comimos bueno y estuvimos pues hasta las siete y media que nos cerraron fuimos los últimos en marcharnos eh los últimos en marcharnos claro el niño estaba con sus amigas hombre tú dirás no veo nada no veo nada a ver tú dirás tú dirás el niño feliz mami que tal te lo has pasado muy bien muy bien ellas saben más que yo de nadar no pasa nada no pasa nada me han enseñado cosas venga ya me sé tirar de cabeza digo estupendo venga y claro claro mi hijo a ver ya sé que quizás ahora no veis nada no no os llega no os llega cómo os va a llegar así que mi hijo el año pasado no fui a la piscina para nada para nada un año entero sin nadar claro y era el este era el primer día de temporada de piscina no sé cómo no lo convencieron sus amigas eh espero que lo convenzan para hacer más cosas pero bueno qué le voy a hacer no me quejo no me quejo ¿a dónde iba? ¿qué os contaba? pues esto que llegué a casa a las ocho y le dije cariño ¿tienes hambre? y me dice no no mami con lo que me ha sobrado de la comida y ya ya voy bien pero no con lo que me ha sobrado de la comida más un montón de pan de leche que le había dado la la mujer de mi padre de la última vez que la fuimos a ver que su padre lo había su padre mi marido lo había descongelado todo y claro y se tenía que comer le encanta hace unos bollitos de pan de leche y se los come con margarina le encantan le encantan y me dijo que mamá que haremos pan de leche venga vamos a hacer pan de leche ¿qué le voy a hacer hija? a ver si le convenzo para hacer pan de leche pero con leche con leche de avena que quedará igual de tiernecito pero él lo quiere con leche de vaca ¿ves? no tiene conocimiento bueno es igual sí que tiene conocimiento pobre crío bueno a lo que iba que a esas horas me zampeó un bocadillo porque tenía mucha hambre y no me quería esperar no me quería esperar hijas a ver esto lo pongo por aquí no y me zampeó un bocata que no se lo salta un torero media barra de pan sí, sí, sí y más hubiera pero claro ya que era tarde de hecho después de no comer de no comer a la hora no estaba hambrienta tenía hambre pero no vamos que no he echado de menos el saltarme la comida ah bueno sí, eso sí me comí el bocata que os dije que os digo y después así que no entras y después ¿cómo se dice esto? tortas de anís de Inés Rosales tortas de anís que están buenas y son veganas hijas no tenía conocimiento de Inés Rosales de hacer cosas veganas está muy bueno a ver he perdido el ganchillo y aquí tengo un nudo a ver ¿dónde está el ganchillo? ¡Ganchillo! ¡Bah! que os ha perdido aquí sí uy le falta relleno le falta mucho relleno venga ya está creo es que no veo con tanto ¿veis? ya le hemos puesto la naricilla no sé si veis que se ve algo negro y gris negro y gris no se ve un disparate bueno pues esto le hemos puesto la naricilla aquí ¿vale? y ahora toca bordarle los ojos no pues es el peor día para bordar ojos ¿sabéis que os digo? que le preparo la visera o le preparo las orejas ay no sé cariño mío ¿qué te hago? porque ahora estoy muy cegata para bordar estoy muy cegata igual voy a bordar en la calle sí mañana a primera hora me monto el parapeto y bordo en la calle sí es lo que voy a tener que hacer sí sí hoy hacemos orejas va orejas o es que aquí no sé si le van a caber las dos orejas ¿manos? no lo sé esto lo quito que me he puesto nerviosa tengo que trabajar colores a los que trabajar el rojo el negro y el blanco y tengo que hacer cosas que van en gris y no tengo gris y me da mucha rabia por lo tanto vamos a hacer de blanco y negro las manitas y me voy a quedar tan pinchi panchi sí ¿qué hora es? llevamos 18 minutos pues es lo que voy a hacer de blanco y negro las manitas y ya está porque yo lo valgo voy a buscar las manos y os sigo contando mi vida y milagros del día de ayer que me lo pasé muy bien mucho viento arm venga aquí dice crochet with white yarn cada vez que dice lana blanca debería ser la lana del cuerpo del color del cuerpo nosotros el color del cuerpo lo hemos elegido ese gris oxford de la sinfonía de sinfonía sinfonía bueno ya está ya os lo he dicho sí gris oxford pues ya me ha terminado por lo tanto voy a empezar para molestarme a mí voy a empezar en negro así chimpún sí voy a hacer un par de vueltas en negro y lo demás voy a ir alternando una vuelta blanca una vuelta negra una vuelta blanca una vuelta negra para que se vea el jerseycito pues va a ser que no va a ser que no hago nada no 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 me acaba de sonar el despertador son las 8 menos cuarto a las 8 me esperan que me tienen que sacar sangre mira como voy si voy con el pelo mojado todavía no voy vestida tengo 10 minutos para llegar hasta allí a Parca y tengo que no llego que me esperan adiós os dejo así con un vídeo corto adiós lo siento va por todos estos días que hemos hecho vídeo largo lo siento mucho me voy que me tiene que ya os he dicho antes ¿verdad? que tengo las analíticas a las 8 de la mañana disfrutar chimpún hasta luego adiós